Mi nombre es Arles Fernando Zambrano Pérez y en este video vamos a hacer ejercicios de estiramiento. Primero, nos sentamos, abrimos las piernas y vamos a un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quitamos piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Posición de mariposa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos de posición y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Rodillas al pecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arles Fernando Zambrano Pérez. Ejercicios de estiramiento. 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 Ejercicios de estiramiento.